Alta en proteína, vegano, sin gluten, versátil, fácil de cocinar. Hoy os voy a enseñar unos cuantos snacks que podéis hacer para alguna fiesta o si tenéis invitados en casa, para un día viendo Netflix, para ir al cine, para llevaros así en el tupper y poder picotear algo sano, que está buenísimo y que el ingrediente principal es el garbanzo, sobre todo en formato de harina de garbanzo que hoy se puede conseguir en todos sitios y especias, prácticamente es mezclar de diferentes maneras, cocinarlo de diferentes maneras y de verdad que están buenísimas. Es súper sencillo y os voy a enseñar tanto las cantidades como se hace. Así que me voy a recoger el pelo porque yo lo de cocinar con el pelo suelto no lo veo y vamos a empezar. Ryan Little ¡Gracias! 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 Gracias.